...Wilson, sino Duverti... Valeja que nadie retiro todavía a propósito. 800 mil dólares, parece que todavía están a tiempo. En el medio de una serie de irregularidades enormes, desde una presidenta que dice que no quiere tomar crédito, que hay que darle manotazos a la caja del Banco Central porque no quiere tomar crédito por arriba del 10%, y sacó un crédito con Chávez hace unos años al 15%, a Argentina que compra, que vende un fuel oil de alta calidad, más barato del que le compra a Chávez, que es de pésima calidad, el 15% que se lleva... Una anomalidad, por otra parte, injustificable. Desde todo punto de vista. O sea, se exporta y al mismo tiempo se importa. Pero eso tiene que ser una explicación de que es un excelente negocio. Desde las empresas que vendían a través de una agencia que cobra 15%, el oficialismo disminuye. Bueno, 15% es una comisión chiquita, son 375 millones de dólares. Para exportar maquinaria agrícola a Venezuela. Para exportar maquinaria agrícola a Venezuela, cuando el acuerdo era un acuerdo de comercio entre ambos estados. No debería haber nadie que sea intermediario. Sobre todo en un gobierno que se la pasa hablando del Estado y que cree que el Estado lo puede arreglar todo. Pero alguien no quería cooperativizar eso, o deberían ser o haber sido funcionarios en lugar de una empresa X. Pero eso ya era un acuerdo hecho entre los funcionarios. Argentina lo que hacía era comprarle fuel oil a Venezuela. Se pagaba. Esa plata había un fideicomiso administrado por Venezuela que le pagaba solamente... Esa plata se usaba solamente para comprar maquinaria agrícola, ascensores y otras cosas que vendían las empresas argentinas. Ahora, ¿quién decidía cuáles empresas argentinas podían entrar? El ministerio de Julio De Vido. ¿Y cómo había que hacer? Y había una empresa que no se sabe muy bien lo que hacía, que se llamaba Palmat, sede Miami, si no me equivoco. 15% de... Que era la recomendada supuestamente por los funcionarios padres. 375 millones de dólares. Todo eso es una serie de irregularidades evidentes, es un nivel de corrupción... Y déjeme decir esto, Poblino. La coalición cívica está en esto, porque nos han acusado de oportunismo, de hacer politiquería y no sé cuántas cosas. Fue la doctora Carrió, en el año 2003, que dijo que, debido, desconocido entonces, era el cajero de Kirchner y Huberti Erbaligera. Fue la coalición cívica el que estuvo en la denuncia de lo que pasó con Antonio Wilson. Fuimos nosotros los que abrimos la causa, la doctora Carrió encabezando y varios diputados, contra Néstor Kirchner por asociación ilícita, donde por primera vez fue citado Saduz por el juez a declarar. Fue una causa abierta por la doctora Carrió y los diputados de la coalición cívica. Y fue la diputada David Bullrich, también de la coalición cívica, la que decidió citar a Saduz para que declarara ante los diputados. Nosotros hemos tenido un rol activo. Da la sensación que nadie ve en la coalición cívica que no haya fiscales. Lo que después le quedará como seguramente materia a construir es una opción de poder, son dos cosas distintas. Muy bien, yo le hago dos observaciones a eso. La primera es que cuando el gobierno dice que no tenemos propuestas y nosotros hacemos denuncia y denunciamos la corrupción y denunciamos el autoritarismo y el atropello de las instituciones, estamos haciendo una propuesta decisiva para la Argentina. Estamos proponiendo un país sin corrupción y con respeto de las instituciones. Esos dos son los dos principales problemas de la Argentina. Sin solucionar esos dos problemas, de falta de respeto a las instituciones y de corrupción, de decisiones políticas que se toman no por el beneficio de todos, sino por la corrupción y el beneficio de los funcionarios, no hay solución. No superan a la dirigencia política además, porque efectivamente son generales. Son generales, pero la clase política tiene un rol central acá, porque tiene que dar el ejemplo. Es rectora, por otra parte. Exactamente. Si la sociedad argentina tiene estos niveles de corrupción, que hacen imposible, porque no hay más que ver el mundo. Es decir, el kirchnerismo hoy está diciendo, inclusive justificando lo de Venezuela, diciendo, ah, pero exportamos, mejoraron las exportaciones y aumentó el saldo comercial favorable. O sea, pasamos del roban pero hacen, de la década del 90, al roban pero venden. La verdad que es una vergüenza. Cuando uno toma el mapa del mundo y ve los países que se desarrollaron, y sobre todo que se desarrollaron con una buena distribución del ingreso, encuentra dos cosas. Primero, que no hay corrupción, o la corrupción es muy baja, y que no hay inflación, o la inflación es muy baja. El kirchnerismo tiene un modelo nuevo de desarrollo basado en la inflación y en la corrupción. Caso único en el mundo, con consecuencias que facilitan. Bueno, definitivamente tiene otros componentes también, ¿no? Porque si no parece demasiado sesgado, como, mirá, o no hay nada que reconocerle al kirchnerismo. Yo creo que hay muy poco y lo que ha avanzado el país ha sido a pesar de ello. Y le tomo una cosa más, ya que me dijo esto de las propuestas, le propongo que me invite para otro programa, otro bloque, yo vengo con mis propuestas, le traigo los libros que tengo publicado, los proyectos que tengo presentado. Porque la campaña ya está en marcha y las primarias son el 14 de agosto. Y bueno, pero ese es uno de los problemas, porque es muy difícil a veces poder explicar las propuestas detalladamente, traerlas a un programa de televisión. La actualidad política de corto plazo nos hace decir esto, pero cualquiera que vaya. Pero es un atractivo, digamos, desafío que se lo voy a tomar. Antes de fin de año lo vamos a hacer. Pero al margen de esto, dos o tres preguntas de lo que tiene que ver con el Congreso. 82% móvil para los jubilados. Finalmente usted cree que va a encontrar dictamen y aprobación. Y no es una pequeña propuesta, otra propuesta. Sí, va a ir a dictamen. Ya hubo, en realidad, esto hay un acuerdo, esto fue una propuesta que nosotros lanzamos en una conferencia de prensa a la que vinieron dos cámaras. Cuando hay una conferencia de prensa, viene la doctora Carrió a hacer una denuncia, 80 cámaras. Hacemos una propuesta sobre los jubilados, que la hizo Adrián Pérez, Fernanda Reyes y nosotros como diputados, diciendo, hay que llevar la mínima jubilatoria al 82% del salario mínimo vital y móvil. Ok. Esa propuesta la lanzamos, había dos cámaras de televisión. Eso no sale en ningún lado. Ya parece Kirchner, somos los culpables de todo. No, no, no. De ese comportamiento binario en el cual todos estamos. No, pero es razonable, pero tiene poco rating. Porque la sociedad argentina, si con este tipo de propuestas se prende poco y con la polémica se prende mucho, ¿no? Como si la política fuera algo así como, qué sé yo, el programa de Tinelli donde se tiran con... Digo esto, hay un acuerdo de toda la oposición, entre los muchos acuerdos que ha habido, hay un acuerdo de toda la oposición para que esto sea generalizado. Bueno, el doctor Alfonsín lo planteó el otro día en la Cámara y él pidiendo que fuera tratado con despacho o sin despacho, es decir, de la forma más rápida posible. Y fue Rossi, Agustín Rossi, el que se opuso y que tendrá que explicarles por qué tiene que ir a comisión una cosa tan simple que es reconocerles a los jubilados en un ANSES que es ampliamente superavitaria... El 82% tan histórico. Una cosa mínima, ¿no? Bueno, una última cosa. Consejo de la Magistratura se vota la semana próxima. No se lo puedo asegurar, esperamos que sí, pero ahí también hay un acuerdo de la oposición. Bueno, reforma del Consejo de la Magistratura forma parte de la agenda institucional y es otra de las cosas que se votan. Y son muchas. Tuvimos esta semana lo de Sadús, el recorte de los superpoderes que ya están amenazando a vetar cuando diputado... Que la presidenta vete lo que vota el Congreso es una vergüenza. Pero que los diputados del oficialismo le pidan a la presidenta que vete las leyes que vota su propia Cámara... Después de perder la elección. Ya es el cómulo, el colmo de los colmos. Fernando Iglesias, gracias. Al contrario, gracias. Muy gentil, muy generoso. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ustedes saben que estamos con clima de Mundial. Bueno, se cayó. Y el clima de Mundial nos invita...